Vale Vamos, vamos Veo por ahí Un coche Joder, igual que el mío Ah, no, no Se parece un cuidado, eh Vamos Hostia, tío Ese tío me ha jodido Que lo viene, eh Ese tío me ha jodido A ti, tío, eso es Me ha jodido, bien, tío Vamos, es recuperado Hostia Madre mía De la que me he librado, tío ¿En serio? No sé por qué hay ahí Wow, 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 wow Este coche, tío Vaya, santa Pega este coche, tío Ah, tío Lo ha adelantado Pero perdió tiempo, tío Ahí Esta curva es ¡Chunca! Tío, esta curva es igual que ayer, tío Me cago en la hostia, tío Me cago en la hostia, tío Qué va No sé qué coches llevarán Pero No sé si los voy a poder coger, tío Bueno, a ese sí Parece que vale, la ha cagado Cuarto ¿No? Sí, sí Cuarto Vamos por esto Vamos por eso Vamos por eso Cuarto Uno, dos, tres Y el otro Por donde cojón está A ver, tío ¡Pacho! ¡Mira ese! ¿Qué le ha pasado? Estoy primero Vaya, tío No me lo creo Vienen pisándome los talones, tío Corre, corre, tío Pero lo veo yo Que salta demasiado Para mi gusto Porque me hace cometer fallos Por eso Por los altacos que pega Bueno, parece que me estoy yendo Parece que me estoy yendo Vale, vale Vale, tío Venga, tranquilo Tranquilo Tengo dos ahí Pisándome los talones Eso que lo tengo, claro Ya verás el saltaco Que va a pegar esto ¡Buah! Madre mía, colega Vale Vamos Vamos No, no Ya te digo Llego de sobra Sí, sí, sí Madre mía Vamos No sé lo que queda Ni sé Dos vueltas Y esta es la primera ¿No? Vale 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 De momento Voy bien Vamos Vamos a seguir A ver si seguimos así Ah, no Está a la meta Esta es solo de una vuelta Vale 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 Si no cometemos ningún ¡Joder, tío! Si un poco me jode la partida ¡Tronco! A que cae justo en la meta ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡En serio, tío! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé, olé! ¡No! 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 ¡No!